Sé que no me querías, que no te conmigo jamás o harías Y al que sube para ti viva, en la mara te caerá Ahora vienes a buscarte, y quieres mi manera Y a decir que ve mis cosas, quieres ser hecho a la mitad No te das en trevo, ni nada más te servirá Y ahí... ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!